El Gobierno de Estados Unidos donará 4.5 millones de pesos a Quintana Roo para combatir el COVID-19. El Cónsul General de los Estados Unidos en Mérida, Conley Bale, anunció esta donación por medio del Programa de Ayuda contra el Coronavirus a la Secretaría de Salud Estatal para colaborar en la lucha contra la pandemia. Esta donación es parte de los 10.5 millones de pesos que se están donando a la península de Yucatán, explicó la diplomática estadounidense. Entre las acciones de asistencia, la Cónsul mencionó las pruebas rápidas en hoteles y aeropuertos para que los ciudadanos norteamericanos regresen a sus ciudades de origen garantizando su salud. Esto permitirá mayor colaboración en la reactivación económica y el flujo de turistas hacia Quintana Roo de una manera más segura, explicó la diplomática. El Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, tiene un estudio médico que busca demostrar que el mesilato de camustán y los test de la planta Artemisia anua, mejor conocida como ajenjo dulce, inhiben la replicación del virus SARS-CoV-2 en el cuerpo humano, lo que a su vez reduce la hospitalización de pacientes y el uso de terapia de oxígeno. El protocolo comenzó en septiembre del 2020 y se calcula reclutar a 360 voluntarios, con características de alto riesgo, para recopilar datos sobre la aplicación sistémica y documentada de estas dos opciones. En el caso de la ajenjo dulce, es un remedio herbal que contiene sustancias antivirales, usadas en la medicina tradicional durante siglos para el tratamiento de la fiebre, la malaria y las infecciones del tracto respiratorio. Un estudio encabezado por Peter Sieberger, en Alemania, indica que esta planta mostró eficacia en las pruebas de laboratorio para inhibir la infección del COVID-19. El pasado 10 de febrero, el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza cumplió 67 años de haber sido fundado. Hoy sigue siendo pionero en la seguridad social en México e insignia de la medicina en América Latina por la calidad de sus servicios y avances en la medicina de alta especialidad. En el marco de la conmemoración, su director, el doctor Guillermo Careaga Reina, señaló que el reto más grande en la historia de la medicina moderna es, sin duda, la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, no se debe de descuidar la atención de alta especialidad en beneficio de los derechohabientes de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud.